¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Temas interesantes a platicar el día de hoy. Se confirma lo adelantado. Durango está fuera de la liga de expansión. César Montes regresa a la formación de la selección mexicana para el partido ante Costa Rica. Henry Martin sale en defensa de Jaime Lozano. Y se van a dar cuenta ustedes del semblante que tiene Luis Fernando Soares, el técnico de Costa Rica, en el pleito que tiene contra la prensa tica. ¡Vámonos! Se confirma hoy lo que ya le habíamos adelantado. Durango, Alacranes de Durango, ha quedado fuera de la liga de expansión. Le quitaron la invitación y se va a segunda división. Duro golpe para la afición duranguense. Duro, duro, duro golpe. Pero las autoridades estatales no quisieron entender el mensaje. Desde que la liga de expansión les dijo, así no. Así no. Cuando quitaron a Ciro Castillo como presidente del equipo porque había una oferta interesante de un grupo encabezado por el ingeniero Roberto Sermeño y que la gente del gobierno de Durango tocó base en federación, en liga de expansión, les dijeron así no. Y ellos dijeron, así sí, nosotros somos los dueños del equipo. Y bueno, la gente de Durango siguió adelante y la liga de expansión les dijo no. Y hoy les da un masazo en la cabeza. Durango no va a participar. Está fuera de liga de expansión. Con la situación de que era un equipo invitado, que no era de los formadores, Durango está fuera de la liga de expansión. Y por ese motivo, hoy se publicó el calendario con 15 equipos. Va a estar descansando uno cada semana porque Alacranes de Durango está fuera. Selección mexicana, acá en la ciudad de San José, California, hoy trabajó de cara ya al partido frente a Costa Rica. Hoy hubo posibilidad de platicar con dos futbolistas, Henry Martin y Jesús Gallardo. Llamó mucho la atención parte de los conceptos de Henry Martin, donde Henry defiende la continuidad de Jaime Lozano al frente de este grupo. Bien, creo que el equipo sigue en la misma línea. Tenemos todos claros el objetivo, sabemos lo que queremos, lo que buscamos. Y bueno, los descansos, por supuesto, que ayudan también un poquito a despejarte del resultado del otro día. Te ayudan en unión, sales a comer con los compañeros, entonces te viene bien. ¿Qué tipo de situaciones te genera un poquito de frustración? De hecho, que generes tanto, que llegues mucho, que el otro equipo realmente no te proponga nada ni haga lo necesario como para ganarte. Las situaciones de que se tiraban y tiempo y eso. Sabemos que es parte del fútbol y que es parte del juego y lo entendemos, pero eso a nosotros nos genera frustración, desesperación en la cancha y al final, como dices, yo creo que hemos estado unos 20, 30 minutos más y posiblemente no caí el gol. Pero eso te genera también más compromiso, aprovechar mejor las jugadas, las opciones que tengas. Eso, también sacarte como la espinita de cómo quedaste en ese partido y todo lo que hiciste para ganarlo y no se pudo. Entonces, sí, te comprometes. Bueno, yo creo que todos sufrimos de eso aquí. Nadie se salva de esas críticas y de las opiniones públicas. Es válido, es parte del show, parte del juego. Pero es esto, él creo que es una persona muy madura a pesar de su edad. Es un jugador bastante, bastante bueno, que está haciendo las cosas muy bien. Creo que es muy inteligente y lo que le puedo decir, lo que se comenta, que el memo yo creo que se ha acercado también y le ha dicho. Es esto, no enfocarte en las cosas de fuera. Su trabajo lo hace muy bien y va a pasar esto. Van a haber partidos donde no entre la pelota y van a haber partidos donde hasta sin querer metas gol. Y la gente te va a aplaudir cuando anotes y te va a decir de cosas cuando no sea así, porque nosotros vivimos del gol. Entonces, es parte del juego. Tienes que entenderlo así y enfocarte y no bajar las ganas y la entrega que tú o que él hace en la cancha, que creo que lo hace muy, muy bien. Nos hubiese gustado que pasara de diferente manera, no aprender así, pero son situaciones que suceden. Nosotros, como sea, tenemos el objetivo claro. Haber perdido, haber ganado, como sea, nosotros el objetivo es llevarnos la copa, llevarnos la copa a casa y no vamos a parar hasta conseguirlo. Enrique, más allá de que no se metió el gol, ¿en lo futbolístico hubo un decremento en relación a lo que habían sido los dos primeros partidos? No sé, creo que en el partido no se podía jugar mucho. El partido fue muy sucio, lo ensuciaron mucho, hubo mucho parón. Creo que no se podía desarrollar mucho fútbol, además de que no salían a jugar. Creo que fue algo difícil, algo complicado el partido, algo complicado el juego. Pero creo que hicimos las cosas bien, a pesar de la posesión que hayamos tenido. Generamos muchas situaciones de gol y creo que eso es lo que hay que enfocarse. Hay que aprovechar todo eso porque no se generaba tanto antes y ahora se están generando demasiadas opciones de gol. Y eso es lo más importante, creo que hay que enfocarse en eso y seguir sobre la misma línea, no perder esa idea. A mi parecer no hubo un decremento, simplemente hubiese sido diferente si de esas, no sé cuántas oportunidades fueron, pero si metían tres goles y nadie decía nada. No iban a decirles que se jugó mal o que no se hicieron las cosas como se hacían los partidos pasados. Simplemente es eso, los goles. ¿No suele que será muy parecido a la época de Qatar? ¿Es un rival que nos va a esperar, que difícilmente nos vaya a buscar al rival? No sé, yo creo que es un rival fuerte. Es un rival, yo creo que sí te va a salir a jugar un poquito más. Qatar de plano no quiso jugar. Yo creo que Costa Rica esperamos que sí salga a jugar un poco más, que te proponga, que intente. Y nosotros, a lo nuestro, a nuestro plan de juego y a no desenfocarnos de ello. Mira, desgraciadamente no depende de nosotros eso. Como dices, ganemos o no, no va a decidir si el Jimmy se queda. Los que deciden son otros. Yo creo que lo que sí ha habido es un cambio muy drástico y ustedes lo pueden notar, lo pueden percibir. El ambiente dentro del hotel, dentro de nosotros, es súper unido. Nos quedamos mucho tiempo abajo, platicando, jugando, lo que sea. Creo que sí ha habido un cambio muy drástico. Jimmy está haciendo las cosas muy bien. El resultado del otro día, como me dijeron, no, que el Lamborghini y las cosas esas, son cosas que ustedes ponen y que ganas un partido y ya lo dan como el candidato a llevarnos al Mundial. Y ahora que se perdió, no, ahora sí hay que decidir cambiar al técnico. No es así las cosas. Van a haber altas, van a haber bajas. Yo creo que hay que dar tiempo, hay que esperar el proceso. Ha tenido muy poco tiempo de trabajar con nosotros y creo que se ha notado el cambio. Entonces, paciencia, paciencia que las cosas se van a ir dando poco a poco. Ahí están los conceptos de uno de los referentes de este equipo, como Henry. Henry es uno de los referentes de este equipo. Ahora, al técnico hay que defenderlo en la cancha, ¿no? Si verdaderamente quieren que siga Jaime Lozano, pues en la posibilidad de jugar tres partidos, que son cuartos de final, semifinal y final, se podría demostrar para mandarle el mensaje a la bomba, que es el hombre que hoy manda en el fútbol mexicano. También habló Jesús Gallardo, Jesús mucho más corto de conceptos que Henry Martin, pero al final de cuentas, Gallardo es uno de los tipos con más minutos en la convocatoria de selección mexicana. Hay que recordar que desde la última etapa del viejo Osorio, Gallardo empezó a aparecer en las convocatorias titular, 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 titular. Con Martino estuvo en todas y hoy es parte importante de este grupo de futbolistas mexicanos. También Gallardo habló sobre el momento que vive la selección. Tienen que estar tranquilos, mentalizados, al siguiente juego. A veces tienes que pensar positivo, aprender las cosas en las derrotas y estamos muy tranquilos. La verdad, nos costó, obviamente queríamos ganar el partido pasado, pero es fútbol, no quise entrar a la pelota, mis compañeros hicieron un buen trabajo, pero bueno, obviamente el objetivo lo tenemos intacto nosotros, queremos quedar campeones, queremos buscar el campeonato, creo que tenemos sed de revancha a la mayoría de mis compañeros por lo que pasó en la National League, pero bueno, estamos muy tranquilos y mentalizados para buscar el título. Digo, bueno, la verdad, al final la decisión se da de la gente de arriba, pero yo creo que principalmente yo y mis compañeros estamos muy contentos con Jimmy, creo que es un entrenador que nos ha venido a rezar la confianza que tenemos nosotros. Los compañeros igual se sienten varios lo conocen, entonces hemos trabajado muy bien, estamos mentalizados en quedar campeones y vamos a buscar eso. ¿Se sentían muy presionados con Diego por la forma de trabajar, por los resultados, o hasta por la forma de jugar, de hacer el gobo y meterse atrás? Digo, es que cada uno tiene su planteamiento, ¿sabes? O sea, para mí Diego también era un excelente entrenador, lo es, obviamente lo demostró en los equipos que estuvo en la Liga MX, y ojalá que vaya muy bien en lo que sigue con él, pero digo, son parte del fútbol, la verdad, o sea, siendo personalmente me sorprendió mucho la decisión, pero bueno, son cosas que pasan y digo, uno tiene que estar preparado para eso. ¿Afectó el estado de ahí con la derrota con Qatar o no, Jesús? Creo que sí, creo que no, no sé, la verdad, digo, eso son cosas, es fútbol, pero el equipo aprendió muchísimo, creo que no nos gustó perder, queríamos ganar, queríamos estar invictos, pero bueno, son partes del fútbol, el equipo, pero el equipo está bien, la verdad, mis compañeros están muy bien y me gusta mucho la actitud que tienen, positivo, la alegría y la convivencia, creo que está muy sano. Ahora vean el ambiente que se vive con la selección de Costa Rica. Desde antes de que Costa Rica se clasificara a la Copa del Mundo, la prensa tica pedía la cabeza del colombiano Luis Fernando Suárez, porque ellos consideraban que no iban a ninguna parte, y porque, ¿se acuerdan ustedes? Costa Rica se calificó hasta el final, sin embargo, Suárez logró conseguir el boleto y de esta forma tapó muchas bocas. Hoy es lo mismo, en la primera conferencia que dio acá, después de que perdió en el primer partido, se lo comían al técnico Luis Fernando Suárez. Hoy, con el equipo calificado, sigue un distanciamiento. Vean ustedes el semblante de Suárez y la forma de responder. Buenas noches. Bueno, creo que hoy lo demostramos con fútbol. Hoy hicimos cosas muy interesantes en la mitad del campo. Creo que por esa razón hicimos seis goles, porque hubo asociación, porque hubo situaciones en las cuales uno ya ve reflejado en esto, en el campo, lo que nosotros entrenamos. Entonces es complicado hacerlo, y yo creo que hoy lo hicimos, y eso fue muy importante. Después era un partido que había que hacer lo que se hizo, de pronto dar ciertas ventajas. No le gusta a uno, a mí no me gusta como entrenador que nos conviertan seis goles. Es un partido medio raro, atípico, pero me parece que hicimos las cosas correctamente. Siempre habrá que corregir, no solamente en defensa, que ha sido una de las bases sólidas del equipo, sino también en ataque. Me parece que también en ese sentido tenemos que estar siempre mejorando más. Pero me parece que lo de hoy era conseguir una clasificación bajo un montón de situaciones complicadas, difíciles, sobre todo en la parte externa, y el equipo creo que supo hacer las cosas de la mejor. Yo hoy sí siento que teníamos que darle algunas ventajas como se dieron, y a mí no me disgusta la emocionalidad. Antes soy un patrocinador de ella. Me gusta que sean emocionales. Me gusta que haya gente que le guste jugar fútbol. Me gusta que sepan que estos son retos que hay que buscar, cumplir y vencer. Y en efecto lo han hecho. Han sabido sacar a restos físicos de donde en determinado momento no tienen. Eso es emocionalidad. Y si yo no lo tengo, yo me preocuparía. De pronto hay que atajar, hay que hablar determinadas cosas, pero lo demás absolutamente no. Ustedes metieron al final seis goles y México viene de perder. Todos los partidos son totalmente diferentes. Lo que sí tenemos que corregir nosotros es que no nos pueden dar tantos goles. Eso sí está totalmente claro. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en Más. Incluso es una de las cosas que se extraña en la selección. La selección no era al revés. Antes hacíamos pocos goles y no nos hacían gol. Hoy es diferente. Y esa situación tampoco es como para estar uno como entrenador diciendo que es mejor. A mí me hubiese gustado más ganar 6-0 que 6-4. Pero lógicamente ya cuando se termina el partido, pues hay que valorarlo y después hay que valorar lo que se consiguió para clasificar a la siguiente ronda. Todos los partidos son diferentes y México lógicamente. Cada vez que lo enfrentamos lo tenemos que hacer con profundo respeto porque, bueno, por algo es de los más grandes de CONCACAF, si no el más grande. Junto con Estados Unidos, junto con Canadá, junto con Panamá, son los que están ahí llevando la batuta en esto y hay que tener mucho cuidado con la propuesta de ellos. Don Luis, buenas noches. Estamos en vivo para Monumental en Costa Rica. Don Luis, ¿cuánto respiro le da la vida? Gracias. No estoy buscando respiros. Al contrario, lo que tenemos que hacer es trabajar más y mejor. O sea, que eso se queda para la gente. Ojalá lo disfruten. Ojalá que en Costa Rica hoy la gente allá esté disfrutando el partido, que lo hayan gozado. Después nuestra obligación es mañana levantarnos temprano y empezar la jornada para recuperarnos bien, descansar de la mejor manera hoy. Hay que seguir asusando y hay que seguir buscando de alguna manera que esto todos los días mejore más. Hoy hay un grupo que me parece que está tranquilo porque cumplió con lo que en principio se propuso en este grupo, que es clasificar. Bueno, ya próximamente, mañana mismo o ahora mismo, ya estaremos pensando en lo que va a ser ese partido de Andalas contra México. Por acá, don Fernando, buenas noches. Camilo Hernández. A favor, depende de cómo uno afronte todas esas cosas. Si uno tiene el carácter para afrontarlo, me parece que eso, bueno, al final. Y en eso creo que es lo más importante. El futbolista, y sobre todo el que tiene, que sea internacional, que sepa jugar a nivel de selección, debe tener como condición que aunque jugues con todo en contra y tengas un rival tan complicado como México y tenés unos aficionados en mucha mayor cantidad, respondan bien. Eso, bueno, pero creo que lo más importante son los once que vamos a enfrentar. ¡A su mecha! Está bravo, está bravo el tema. El rompimiento de Suárez con los periodistas de la selección de Costa Rica. El equipo mexicano hoy terminó su trabajo ya en San José, California. Mañana, día de viaje y viaje largo. Iremos hasta Fort Worth, allá en Texas, donde el equipo mexicano hará el reconocimiento de la cancha el próximo sábado y quedará el próximo viernes y quedará listo para el sábado ante la selección de Costa Rica buscar el boleto a semifinales de la Copa Oro, que por ahora es el torneo que México está obligado a ganar. Si tomamos en cuenta que Estados Unidos tiene cuadro alternativo, que Canadá no trajo a los titulares, entonces queda la mesa servida para que el equipo mexicano se vuelva a coronar campeón de la Copa Oro y que de esta forma los que quieren continuidad en el proceso de Jaime Lozano tengan argumentos serios para exigir la continuidad del Jimmy. ¡Un gusto saludarlos! ¡Nos vemos la próxima!